Hola chicos, ¿cómo están? Ya sé que tengo mucho tiempo que no subo video al canal, bueno, no mucho tiempo, como, ¿qué? Una semana más o menos. Y les quiero pedir una disculpa, la verdad es que ustedes saben lo que pasó en mi país, en México. México sufrió con este, pues, sismo que hubo, que, pues, desgraciadamente causó estragos en todo el país y afectó a muchísima gente, entonces no se me decía prudente ni tampoco tenía mucho ánimo de compartir nada en YouTube, pues, por guardar un poco, no sé, el luto y la tristeza que están pasando mis compatriotas allá en México. Y la verdad es que los mexicanos han reaccionado como nunca había visto en mi vida. Mucha solidaridad, mucho apoyo y la verdad es que tengo que admitir que esta semana me sentí más orgullosa que nunca de ser mexicana. También muchas gracias a los países que apoyaron a México en estos momentos, los países latinos, los países asiáticos también. Y, bueno, yo creo que en todo el mundo mandaron su granito de arena para apoyar a mi país y la verdad es que me siento muy agradecida. Y, bueno, entrando al tema de este video, que es un tema que me hace muchísima ilusión, recientemente tuve un problema en el estómago. Creo que comí algo que no estaba bien cocinado, no sé, así que tengan mucho cuidado ustedes también cuando consuman un alimento. Entonces, pues perdí muchos líquidos, tenía muchos vómitos, tenía mucho asco, no podía comer nada. Entonces tuve que ir al hospital para que me suministraran suero, porque, bueno, de verdad que no podía dejar de vomitar. Ay, suena asqueroso, lo siento. Pero, en el hospital me tocó ver los cuneros, donde están los bebés recién nacidos. Y recordé, pues, cuando tuve a mi bebé. Pero también recordé que ustedes me han preguntado muchísimas veces que cómo le dije a mi esposo que estaba embarazada. Y la verdad es que les voy a contar toda la historia completa, espero que no sea muy larga. Pero, bueno, aquí va. Dos semanas después de casarnos en México, mi esposo regresó primero a Seúl para poder prepararlo de la casa y unos documentos que él necesitaba para poder trabajar. Entonces yo decidí quedarme en México más tiempo. Pero, bueno, yo volví a Corea y obviamente extrañé muchísimo, muchísimo, muchísimo a mi esposo. Así que yo llegué a la casa, decidimos ese día, porque yo estaba mucho muy cansada del vuelo, que íbamos a ir a comer solamente y después íbamos a regresar a dormir a la casa. Yo llegué más o menos como a las 5 de la tarde, entonces ya estaba súper cansada. Dejamos las maletas en nuestro piso y salimos a cenar, ¿no? Prácticamente. Entonces, al día siguiente, unos amigos nos llamaron para ir a tomar algo por ahí. Entonces dijimos, va, ¿por qué no? Esa noche, mi esposo y yo bebimos bastante, 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 pero lo que es bastante. Entonces, yo creo que esa noche fue el día que me quedé embarazada. Y yo, la verdad, es que al día siguiente cuando desperté, pues yo estaba normal, yo no pensé en nada, ni me imaginé nada. O sea, la verdad, o sea, nada. Pero al pasar las semanas, pasaron que, ¿qué serán? Unas 5 o 6 semanas. Yo no me di cuenta que no había tenido mi periodo. O sea, no me había dado cuenta, en realidad no había caído como que, ah. Y les voy a decir por qué. Cuando yo viajo, siempre que viajo de México a Corea, siempre o cualquier país, tengo cambios en el ciclo. O sea, no es regular porque, bueno, la presión, el viaje, la presión del avión, el nivel del mar. Hay muchos factores que hacen que el ciclo de la mujer, pues, cambie y no sea exactamente como debe de ser. También el cambio de horario, el cambio de dieta, o sea, el cambio de alimentación y de agua. Todo eso influye. Entonces, yo no le resté importancia porque ya me había pasado. Bueno, pasó algo súper curioso. Yo tengo mis comidas favoritas aquí en Corea. Y una de ellas es un caldo que tiene como costillas de res y, pues, cebollita de esa cambray picadita. Y es una delicia, la verdad. Entonces, pues, yo le dije a mi esposo que yo tenía muchas ganas de comer ese caldo desde que había llegado porque no habíamos ido. Y antes de venirme a, antes de venirnos a México, pues, siempre íbamos a ese lugar. Entonces, este, fuimos, me senté. Y cuando le iba a dar el primer, la primer probada, corrí al baño a vomitar. O sea, no sé por qué me dio una náusea horrible, horrible, horrible. Y le dije a mi esposo, no sé qué me pasa. Me da asco la sopa. Entonces, él se me quedó viendo así como muy raro. Como diciendo, ya va a empezar con sus cosas. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Mejor come tú, yo te espero afuera. Porque yo de verdad que, no sé, se me revolvió el estómago, me siento rara. Este, pasaron dos, tres días de eso. Un día por la mañana yo me levanté y salí a tirar la basura. Ya saben, la basura de comida en el bote especial que es para comida orgánica. Y ahí fue como lo peor. O sea, ahí fue cuando más o menos pensé que podría ser algo así. Porque abrí el bote y ahí mismo, al pie del bote de basura, me vomité. Me vomité horrible. O sea, todo el desayuno que me acababa de comer, lo vomité todo. Entonces, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Este, quiero que me vayan a revisar porque creo que tengo algo. Yo pensé que tenía la fiebre del viajero o algo así. Una enfermedad que es cuando viajas, que te empieza a dar, no sé, tienes problemas estomacales y empiezas a vomitar. Porque, bueno, la comida, el cambio de agua y todo lo que les expliqué antes, más o menos hay una enfermedad del viajero, algo así. Entonces, yo pensé que tenía algo así. Y le dije, necesito que me vayan a checar y necesito comprar unas pastillas para los mareos y el asco porque no puedo estar así todo el tiempo. Y me dijo, ok, primero vamos a las pastillas del asco y si no te sientes bien de aquí a tres días, pues te llevo al médico. Entonces, el chavo, el de la farmacia, nos dijo, ¿qué otros síntomas tiene? Entonces, yo, pues me puse a pensar, ¿no? ¿Qué síntomas tengo? Y dije, bueno, tengo mucho asco, me he estado vomitando un par de veces en estas semanas. Siento el estomago revuelto, siento que no tengo buena digestión y tengo mucho sueño y mucha falta de energía. Entonces, el de la farmacia se nos quedó viendo así como... Y así como muy, no sé, muy natural nos dijo, no, no hay probabilidad de que esté embarazada, ¿verdad? Entonces, mi esposo fue cuando me volteó a ver así con los ojos así. Me dijo, ¿crees que puedes estar embarazada? Y yo, pues no creo, o sea, no, no creo. Y entonces nos quedamos viendo así como que así. De esas veces que dices, a la ma... a lo mejor sí, ¿no? Entonces, el chavo nos dijo, les recomiendo que primero se hagan una prueba de embarazo. Y si es negativa, este... pues... Vengan por sus pastillas para el asco, ¿no? Porque estas pastillas no son indicadas para mujeres embarazadas. Entonces, pues, si tienen dudas, mejor que confirmen, pues, si están embarazados o no, ¿no? Entonces, mi esposo dijo, bueno, danos la prueba, ¿no? Pues para ver. Este... y ya casi al llegar me dijo, ¿crees que puedes estar embarazada? Y le dije, no sé, dime tú, tú dime. Y él me dijo, oh, no sé, no recuerdo, no recuerdo nada. Ya saben que los hombres no recuerdan nada y mucho menos eso. Entonces, ahí fue cuando recordé el día que fuimos a tomar. Le dije, ¿te acuerdas del día que fuimos a tomar con tus amigos? Entonces me dijo, ¿crees que... crees que puedas estar embarazada por eso? Y le dije, no sé. Le dije, vamos a hacer la prueba y vamos a, pues, averiguarlo juntos, ¿no? Porque no hay otra forma de saber si puedo estar embarazada o no, más que haciendo el test. Entonces, me preguntó, ¿has tenido el periodo? Y le dije, no lo he tenido desde que llegué a Corea. Entonces él abrió los ojos y dijo, ¿cómo es posible que no me hayas dicho que no has tenido el periodo este... desde que llegaste a Corea? Si ya tienes casi, ¿qué? ¿Dos meses aquí? Entonces le dije, bueno, es que yo pensé que es por el cambio de, pues, de ambiente, de país, porque ya me había pasado antes. Le dije, no lo he relacionado con eso. Llegamos a la casa y le dije, a ver, lee las instrucciones y dime qué tengo que hacer para hacerme la prueba. Entonces, pues, ya me explicó, las leyó, me dijo todo lo que tenía que hacer y me dijo que era mejor esperar en la mañana porque, pues, ya era muy tarde ese día. Eran como las 7 y me dijo que la prueba funcionaba mejor a la primera orina de la mañana. Entonces, pues, decidimos que lo íbamos a hacer al día siguiente. Yo creo que el chavo de la farmacia pensó que sí está embarazada porque, este, ya no volvimos, pero, este, la verdad es que esperamos para hacer la prueba en la primera hora de la mañana. Esa noche no pude dormir, estuve pensando, dándole vueltas a todo, era una, no sé, era raro. Me sentía angustiada y, no sé, no pude dormir, pero lo que sí es que yo sabía que sí estaba embarazada. O sea, yo ya, cuando ya lo tuve en la mente, dije, no, sí, sí voy a estar embarazada. Y empecé, agarré mi celular y empecé a buscar información sobre, primero, síntomas de embarazo y, ya saben, ¿no?, hacerme como que ese lavado de cerebro que nos hacemos cuando pensamos que tenemos alguna enfermedad o algo. Este, en este caso empecé a leer como que todos los síntomas de embarazo y dije, sí, los tengo todos, todos los tengo. Entonces, en la mañana siguiente, como a las seis de la mañana, yo me la pasé tomando agua toda la noche, toda la noche. Me la pasé tomando agua y intenté no ir al baño ya casi a amanecer. Entonces, como a las seis y media de la mañana, mi esposa todavía estaba dormido, me levanté al baño y me hice el test. Esperé los tres minutos que decía que había que esperar y salió positivo. Entonces, yo estaba sudando, estaba, no sé, roja. Empecé como a calentar de la frente y las manos frías. Este, me sentí que me iba a desmayar. Estaba muy contenta, muy, muy contenta, la verdad. No me lo esperaba para nada, para nada. De verdad, para nada me lo esperaba. Pero pues ya, ya estaba embarazada. Entonces, me empecé a ponerme muy contenta, me empecé a ilusionar. Empecé a entender, pues, las cosas que me estaban sucediendo esas últimas semanas. Y sí, la verdad es que ya, cuando supe que estaba embarazada, empecé a relacionar todo. Que no me pasaba la comida, me daban asco las cosas que me gustaban. Y fue un impacto, ¿no? Y empecé inmediatamente a pensar, bueno, entonces tengo que ir al doctor para que me haga un ultrasonido, para ver si todo está bien. Si está en buena posición el bebé, todo eso, ¿no? Que te empiezo a preocupar y a poner histérica cuando ya sabes que estás embarazada. Y fue muy bonito. Entonces, yo abrí la puerta de nuestra habitación, con la prueba, obviamente, de embarazo en la mano. Y le dije a mi esposo, levántate. Levántate, levántate. Y ya me dijo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué no sé qué? Entonces, ella se levantó y le dije, párate, ven. Y ya, me dije, ¿qué pasó? Y le dije, toma. Entonces, le puse la prueba en la mano. Ya la vio y se puso a sonreír. Y le tomé las fotos que van a ver ahorita. Y bueno, ahí está su reacción. Sonrió, se puso feliz también, obviamente. Y pues ya, nos abrazamos. Este, yo empecé a llorar porque estaba súper emocionada, súper sensible, súper todo, todo, de verdad, todo. Y este, y sí, pues pensé que, pues que iba a ser algo extremo porque, bueno, era muy joven y no, no me imaginaba yo teniendo un bebé en ese momento. Fue totalmente sorpresivo para los dos, entonces fue bonito. Fuimos al hospital ese mismo día, como a las 5, me hicieron un ultrasonido y ya vieron que el bebé estaba en buena posición. Ya me dijeron cuánto tenía y tenía exactamente el tiempo que yo pensaba que tenía porque efectivamente yo estoy segura que el día de la, pues de la tomadera con sus amigos fue cuando me quedé embarazada. Mi esposo estaba nervioso de cómo se le iba a decir a sus papás porque nosotros todavía no nos habíamos casado aquí en Corea. Entonces era como que, ups, o sea, nosotros ya estábamos planeando la boda para diciembre, pero era agosto y ya estaba embarazada. Entonces, pues, en mi caso yo no estaba, pues, nada nerviosa, nada estresada porque yo ya me había casado en México, entonces no iba a ser nada como raro. Mis papás no se iban a enojar ni nada por el estilo, pero él sí estaba así como medio, medio nervioso porque, bueno, sus papás iban a decir, pero ¿cómo si todavía no te has casado aquí? Y entonces ya él llegó con sus papás, me dijo que se lo quería decir él solo, así que yo no estaba presente y me dijo que sus papás estaban, su mamá estaba cocinando algo y él estaba como que, mamá, y le iba a decir y le decía otra cosa. Mamá, y le iba a decir y le decía otra cosa. Total que no se animaba, entonces de repente le dijo, mamá, Claudia está embarazada. Y su mamá así como que cocinando, dijo, ¿ah, de verdad? La cuchara en la olla y fue con su esposo, o con mi suegro, le dijo, felicidad, vamos a ser abuelos. Dijo que, pues, que estaba bien, que no había ningún problema, que muchas felicidades. Nos dijo que era mejor que nos tomáramos las fotos de la boda ya para que yo no, pues, no tuviera panza y, pues, pudiera tener unas fotos bonitas y de mi gusto y que no se me viera la panza. Entonces, pues, son las fotos que ustedes ya vieron, por supuesto. Y la verdad es que solamente una persona de todos los comentarios que tuve en esas fotos fue la que me dijo, ¿estás embarazada? Entonces, esa persona es muy observadora y acertó. Sí estaba embarazada en esas fotos, tenía cuatro meses de embarazo en las fotos de mi boda. Entonces, este, muy observadora, muy observadora. Así que, pues, este ha sido todo. Esta es la historia de cómo le dije a mi esposo y a mi suegro, y cómo le dijimos a mis suegros que estaba embarazada. A mi mamá le dije por teléfono porque no había otra opción y se puso muy contenta también. Me dijo, ¿cómo? Y feliz, ya saben que en México las mamás se ponen súper contentas. Toda mi familia se puso súper contenta. Hasta mi papá también se puso contento, que yo pensé que iba a ser así como de... Se puso súper contento, así que, pues, fue muy bonito. Así que yo los dejo. Muchísimas gracias por verme. Yo les mando un abrazo a todos, a toda Latinoamérica, a todo el mundo. De verdad, muchas gracias por todo lo que han hecho por México. Y bueno, yo los dejo. Bye. Bye.